Medellín es la segunda ciudad en Colombia después de Bogotá en implementar una política pública migratoria. Se trata de una ruta clara y concreta para atender a la población migrante. Que escuchen esto, ya representa más del 12% del total de los habitantes de la ciudad. Actualmente 238.157 personas, aproximadamente el 9% de la población de Medellín, son migrantes venezolanos. Un gran desafío es que el 76% de ellos están en edades de trabajar, pero no pueden hacerlo legalmente y con todas las condiciones laborales debido a la situación migratoria irregular. Para ello, esta política establece rutas claras para brindar apoyo. Que logramos tener una ruta de cuáles son los servicios, el acceso, la gobernanza, o sea, quién toma las decisiones, cómo podemos orientar a la población migrante. Manifiestan diferentes concejales que esta política se estructura para fortalecer y coordinar la respuesta institucional, asegurar una atención humanitaria oportuna e integral y dignificar la protección de la vida. La ruta tiene unos ejes que van en las dimensiones desde acceso a servicios, participación, aquí hay muchas organizaciones de base que son conformadas por personas migrantes venezolanas. Actualmente hay cerca de 3.000 menores de edad que forman parte de la población migrante y que estudian en diversas instituciones educativas de la ciudad, lo que resalta la importancia de implementar políticas públicas como esta.